Bueno pues aquí tengo el sistema, el sistema viene en esta caja de cartón Pueden ver que no está muy grande, pues más o menos es lo de la palma de mi mano Y bueno, viene esta parte, en la parte superior, viene con las imágenes del sistema Y en la parte trasera viene con algunas especificaciones que trae el pequeño sistema Lo voy a abrir para ver lo que tiene en el interior Y pues bueno, viene con este recipiente negro de plástico En el interior o en el centro viene esta bolsita de plástico donde viene nuestro sistema Y en la parte interna viene un USB que es el conector para los controles inalámbricos Este es el conector para los controles inalámbricos Y dentro de la bolsa de plástico viene el sistema Bueno, de este lado, del lado derecho puede ver es una tapa semitransparente la cual protege el conector HDMI Y en la parte izquierda trae un orificio de USB y otro de micro USB De este lado viene el sello para que no se abra este dispositivo Y bueno, en esta parte viene la memoria micro SD En mi caso yo pedí una memoria micro SD de 64 GB La cual tiene capacidad para 10.000 juegos Posteriormente voy a revisar esa micro SD para ver cuánto espacio tiene Entonces este, viene de esta manera este sistema En la parte, en la caja además vienen dos controles En bolsas de burbujas de plástico Viene este control que es parecido al del Playstation 3 Pero con las letras del LED box Viene con dos LED, uno que indica power y el otro modo Y pues en esta parte, en la parte inferior Tiene el botón de encendido y apagado A la izquierda es el encendido y a la derecha es el apagado El otro control es lo mismo Y viene con un cable Una extensión, este es para conectar el HDMI Es una extensión para conectar a la pantalla Igual viene con la protección para conectar este lado a la pantalla Y aquí vamos a conectar el dispositivo Viene un cable USB para conectar el dispositivo Y viene un instructivo Solamente vienen en dos idiomas Viene en inglés y en chino Y aquí nos da las características del sistema Pues bueno, la forma de conectar este sistema es muy fácil Quitamos la tapa de aquí Vamos a introducir nuestro sistema En la entrada HDMI que está en este cable Y ahí vamos a conectar este cable HDMI a nuestro monitor o pantalla El cable USB Es para poder alimentar el sistema Y lo vamos a conectar el microSD al sistema En esta parte Y el USB al monitor Y bueno, pues prácticamente es todo lo que hay que hacer Y de ahí el USB para los controles Lo vamos a conectar en esta parte En esta parte lo vamos a conectar Para poder tener este... Para poder usar nuestro control Y pues ya es todo Ya está conectado a nuestro sistema Ahora lo vemos reconectado a la computadora Como se ve en los juegos Bueno pues ya está conectado a la computadora Ya tengo aquí el control Lo voy a encender Y pues ahora Pues ya está bajando el... Subiendo el control Voy a seleccionar el juego Vienen por... De inicio vienen los Tecno Fighters Al inicio de este sistema Yo creo que porque son los más comerciales Y los más jugados Y bueno aquí tengo un control Y el otro está a este lado Voy a encender los dos Y bueno pueden ver que uno tiene un LED rojo Y este tiene un LED verde Este es el rojo y este es el verde Este funciona para el lado uno Y el otro funciona para el lado dos Voy a cambiar esta ventana Y bueno Con Select se insertan los créditos Igual el otro control funciona Para insertar los créditos Voy a seleccionar... Bueno Oprimir Start Y en el otro igual Para poder ingresar a seleccionar los jugadores Bueno pues ahí estoy seleccionando el uno Voy a entrar al jugador dos Y bueno ahora vamos a ver como es la jugabilidad del sistema Se puede utilizar el joystick izquierdo para movimientos Adelante hacia atrás El joystick derecho también tiene funciones de patada Cuñetazo Y hacia arriba Hacia abajo Izquierda y derecha Los botones L y R No tienen ninguna función Pero se puede configurar Bueno vamos a ver La jugabilidad a ver si no se ve bien O se vea lo que se ve Igual los botones De la cruce Pueden ser utilizados Pues bueno no se ralentice el juego Pueden ver que sigue con cierta fuerza Vamos a cambiar otro juego Por ejemplo voy a cambiar a un Metal Slug Ya que también tiene muchos gráficos Gráficos sencillos Pero al momento de estar jugando Pues son varios los que cargan Y de repente se puede ralentizar Voy a probar un Metal Slug Pueden ver que tiene Street Fighter Y varios juegos que son comerciales O que fueron en su tiempo usados en los arcades Bueno me parece No 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 me parece Hay mucha gente Que ve el Hanes Hay mucha gente Que me ha preguntado Si trae Los juegos de Super Mario Y si los trae Solamente que no los trae Como Super Mario Los trae Como Super Plumber Super Plumber En inglés Entonces Solamente Pues es cuestión De buscarnos Al parecer Está en el listado Al último Ahí aparece Ok Ya está tardando un poquito más Para cargar este juego Pero vamos a ver cuánto tarda Todo lo que estoy diciendo Es en tiempo real Y bueno Ahí está Ya cargó El juego se vea Desenvolvido Y no tiene Un 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 que carga muy bien voy a salir al menú principal, bueno aquí están los controles voy a salir al menú principal y bueno aquí en el menú principal de izquierda a derecha podemos volvernos con el botón R o L 1 y van a ver que aparece la clasificación de cada sistema vamos a probar un poco de Playstation 1 ya que estos son un poquito más pesados y después vamos a ver que velocidad desarrolla mientras se juega por ejemplo este Carrier 4.3 quiero ver el audio del sistema ya que es un poquito más pesado vamos a ver que velocidad tiene pero bueno pues el intro puede pasar pero lo importante es cuando se esté jugando que tenga una buena velocidad de fluidez vamos a ir al primer nivel no 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 Esa es la velocidad que tienen para los juegos de playstation, no es muy agradable, pero para los otros juegos como por ejemplo los sistemas arcade pues está bien la velocidad que tiene, lo que les decía que trae juegos de super nintendo o bueno de nintendo, en este sistema de nintendo trae los juegos de barrio bros, bueno ya estoy en super nintendo voy a pulsar el botón hacia arriba para irme al final y bueno pues aquí están los juegos, aquí está super plumber collection, aquí es donde vienen muchos juegos de super mario bros, va a cargar el listado son como cuatro juegos y bueno ahí está, pero está en chino y bueno ahí está cargando y bueno pues pueden ver aquí está el super mario 3, el super mario world, el super mario 1 y el super mario 2, oh y este dice super mario los niveles perdidos y este es el super mario, vienen los cuatro mario bros ahí, pues bueno amigos esto es todo por hoy, en el próximo video les voy a mostrar como se pueden insertar más juegos, ya que he insertado otros juegos, porque pensé que no traía este pero ya revisando, este es uno de los juegos que he insertado y pueden ver la diferencia de la imagen, estos no traen imagen, pero este si, saludos. y